Si señores, hoy nos reúne Dragon Ball Super, así que les voy a dejar el fragmento que más me gustó a mi de toda la serie de lo que va. Espero que les guste demasiado y es la parte final donde pelean Freezer, Goku y Número 17 contra Jiren. Espero que les guste demasiado y que me apoyen en el video. Gracias por ver el video. Así llegaríamos a los instantes finales, pensando que Jiren estaba derrotado ante nuestros queridos héroes, pero no contaríamos con que aún le quedaban fuerzas para seguir peleando. Esa sonrisa describiría lo que se vendría de la pelea. Abrumados de tan magnífico poder, Goku y Freezer deciden lanzarse para seguir peleando contra Jiren. Abrumados de tan magnífico poder, Goku y Número 17. Y ni pensar en el momento que vimos esta escena, cuando Freezer y Goku hacían fuerzas solamente para enfrentarse a un enemigo, dando todo de ellos. Y esta sería la manera en que le darían fin a tan magnífico anime, a tan magnífica saga. Suscríbete y recuerda seguir apoyándome. Hasta la próxima.